¡Ey, chicos! Nos vamos de vacaciones a Colombia. Aquí hay una historia que te voy a contar. Uno de los gemelos se andaba ponchando a mano. Sorry, yo no lo planeé. Tiene novio, güey. Más para que lo traigan acá en mente los dos. Yo tenía ganas de saludar bien a mis amigos. Y no podía, porque ya güey estaba como loco. Aquí va a haber pedo. ¡Ey! 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 ¡Ey!